Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Yo soy el doctor Edgar Hernández, residente de cuarto año del Departamento de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes métodos de imagen enfocados en la mama. La maestra asesora para esta clase es la doctora Yasmín Ramírez Guedaván, profesora del área de imagen de mama. Los objetivos es conocer los diferentes aspectos técnicos y de posicionamiento, no solo de la mamografía, sino de los diferentes estudios de imagen que tenemos disponibles para la evaluación de la mama, así como conocer cuáles son los métodos indicados para las diferentes dudas diagnósticas que podamos tener. También conocer un poco de sus beneficios y sus limitaciones. Empezando, vamos a hablar sobre la mamografía. La mamografía sigue estando como el gold standard en cuanto al tamizaje y el diagnóstico del cáncer de mama. Su objetivo principal es obtener una imagen óptima de la mayor cantidad del tejido mamario que se pueda visualizar en la imagen. Ahora, la mayoría de los estudios con un buen posicionamiento tenemos una sensibilidad que puede ser de hasta el 84%. Mientras que si hacemos un estudio de baja calidad con una inadecuada posición, con una inadecuada técnica, esta calidad o esta especificidad puede bajar hasta el 66%. Para la mamografía la podemos dividir en dos. Aquí tal vez no estamos tan acostumbrados a dividirla en dos, que va a ser la mamografía de tamizaje y la mamografía diagnóstica. Estamos normalmente acostumbrados a que estamos al pendiente de los estudios que se van haciendo. Pero en la práctica diaria y en muchos otros institutos lo que pasa es que vienen pacientes a hacerse el tamizaje de cáncer de mama y se hace una gran cantidad de estudios en poco tiempo y luego ya el radiólogo va haciendo una descripción de estos hallazgos. Entonces esa sería la mamografía de tamizaje. La mamografía diagnóstica es la que va más enfocada en cuanto ya encontraste alguna alteración ya sea por imagen o por clínica e ir enfocados a buscar esa patología. Las dos tienen en común que vamos a depender de dos posiciones o dos proyecciones básicas. Estas dos posiciones son el punto clave para poder hacer un buen tamizaje y un buen estudio. Y un buen posicionamiento de las pacientes en el mastógrafo va a eliminar la mayoría de las situaciones en las que tengamos que volver a hablarle a las pacientes o en los falsos positivos o falsos negativos. Y se ha reportado que hasta un 79% de las fallas en cuanto a la acreditación de un gabinete va a ser por errores en la posición. Es importante que conozcamos cómo debemos de posicionar a los pacientes y saber que el acomodar o posicionar a los pacientes no es solo hacer una acomodación del mastógrafo o de la glándula mamaria. Las pacientes también tienen todo su cuerpo se debe posicionar de manera adecuada para hacer este estudio. Entonces, ahorita vamos a hablar de las dos posiciones básicas o de las dos proyecciones básicas que serían la proyección cráneo caudal y la medio oblicua lateral. La posición más importante que vamos a estar viendo sería la proyección medio-lateral oblicua. Ok. Entonces, aquí hay una pregunta que quisiera hacerle a una R1. Bueno, ¿saben por qué, Jessy, hacemos una proyección medio-oblicua lateral y no, por ejemplo, como en las radiografías, hacemos una API lateral. ¿Por qué no tomamos lateral y tomamos una medio-lateral oblicua? Pues, ¿principalmente para poder ver el tejido número y axilar? Exactamente. Exactamente. Si hacemos una proyección lateral estricta, que sí hay y sí las hacemos en varias ocasiones, tenemos una posición o perdemos cierta parte del tejido que tenemos en los cuadrantes superiores externos o el tejido axilar y sabemos que estadísticamente es más frecuente que el cáncer se presente ahí. Entonces, eliminamos este tipo de problemas haciendo una proyección lateral para así también tener parte del tejido axilar en nuestra proyección. Ok. Se le va a pedir a la paciente que eleve el brazo al momento de acomodarla en el mastógrafo y se va a colocar el detector paralelo al pectoral. Y en esta imagen debemos de visualizar lo que es la axila, el tejido mamario axilar y el pliegue inframamario. La mamá debe estar bien extendida y tenemos que tener al pezón de perfil y derecho. El margen, también tenemos que ver el músculo pectoral mayor y el margen inferior de este músculo debe estar a nivel de la línea pezón pectoral, que lo vamos a hacer con una línea que se va desde el pezón, línea recta, hacia el pectoral. Entonces, aquí debemos de tener el borde inferior del músculo o incluso inferior a esta línea. Eso es una adecuada posición de esta imagen. Además, tenemos que recordar que no debe de haber otras áreas interponiéndose en la imagen. Por ejemplo, no se debe ver el abdomen. No se debe de ver. Hay veces que si la paciente no se acomoda, no voltea la cabeza, no levanta el brazo. Podemos ver parte del brazo. Incluso si hacemos una proyección muy oblicua, podemos ver parte de la nariz de la paciente. Entonces, es importante que veamos solo estas áreas. ¿Ok? Y esos son los aspectos básicos o clave de evaluar en esta proyección. La otra proyección que tenemos de las principales sería la proyección cráneo y caudal. En esta imagen, lo que vamos a ver es tratar de conseguir una mayor cantidad de tejido medial y lateral. Durante este procedimiento, a las pacientes, cuando se acomodan en el mastógrafo, se les debe pedir que volteen la cabeza para que así no tengamos una interposición de otras estructuras durante la adquisición del estudio. También debemos de ver el espacio retromamario. Lo podemos ver mejor en esta imagen de arriba, en donde vemos que atrás del tejido glandular hay un escaso contenido graso, cojinete graso. Y también debemos de ver una parte del músculo pectoral, hasta un 33% del músculo. Aunque esto no siempre se puede lograr, pero sí hay que tratar de conseguir la mayor parte de esto. Para poder decir que están bien tomadas las imágenes, podemos trazar una línea, una medición del tejido retromamario y no haber una discrepancia de más de un centímetro entre la proyección medio-oblico-lateral y la proyección cráneo-caudal. Y de aquí, en cuanto a la proyección cráneo-caudal, tenemos varias variaciones del estudio. Podemos hacer otras técnicas u otras modificaciones. Entonces, podemos tener lo que es la cráneo-caudal, que son roladas, ya sea medial o lateral. Las imágenes con una exageración lateral o medial también. Ya dependiendo de si vemos alguna imagen que nos llame la atención o no. Y también recuerden, estamos tomando una imagen cráneo-caudal y oblicua. Entonces, al momento de comparar dos imágenes, no va a ser como normalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, en las radiografías, en la que si la vemos en la lateral, va a estar relativamente cerca de la posición a la que lo vemos en la AP. En este caso, puede haber un desplazamiento de las estructuras o de las lesiones que estamos viendo por el tipo de proyección que se hace. Entonces, tener en cuenta esto mientras estamos evaluando la imagen puede ayudarnos a no tener problemas en la interpretación. Entonces, ¿qué debemos evaluar en la proyección cráneo-caudal? Igual, el pezón debe estar en perfil y en la línea media y debe estar derecho. Y como les mencionaba, la medida del pectoral pezón puede tener un centímetro de diferencia entre proyección y proyección. Y aquí tenemos diferentes errores en el posicionamiento. Esta es una imagen que no se ve parte del pectoral, aunque recuerden que no siempre se va a poder ver. Y aquí vemos como el pezón está inclinado inferiormente, bueno, más bien medialmente, y acá lateralmente. Entonces, hay que evitar este tipo de errores para poder así tener una imagen adecuada. ¿Y qué otros errores hay? Van a ser ocho categorías de los errores, ya sea en la posición medio oblico-lateral o en la posición cráneo-caudal. Lo más común van a ser las siguientes en este orden. Va a ser una posición deficiente y si vemos en esta imagen, el error aquí sería que el pezón no se ve. Entonces, si tenemos que el pezón no es visualizado, puede ser que esté desplazado medial o lateralmente y puede darnos falsos positivos como una imagen densa retroareolar. También tenemos lo que es la pobre exposición de imagen, o sea que no se alcanza a visualizar todo el tejido. Por ejemplo, en la imagen E, aquí hay una parte del tejido que no podemos ver. La mala compresión del estudio. La compresión al momento de realizar una mamografía es muy importante, ya que esta va a eliminar mucho artefacto de movimiento. Recordemos que la paciente está de pie y ya tiene que cooperar con nosotros para que el estudio salga de una manera adecuada. Entonces, una compresión adecuada elimina ese movimiento, ya sea de la respiración o de la misma paciente. Recuerden que muchas pacientes cuando están haciendo este estudio pueden estar un poco ansiosas por la naturaleza del estudio. Entonces, una adecuada compresión siempre nos va a ayudar en esto. Además, ayuda a que tengamos una mejor calidad de imagen en este estudio. También, otro de los errores más comunes sería la baja definición, un contraste inadecuado de tejidos y los errores de identificación en el paciente y otros artefactos. En cuanto al contraste o la baja definición, a veces lo podemos modificar usando la compresión adecuada u otras técnicas también para esto. Entonces, ¿qué requisitos debemos de tener para un adecuado posicionamiento en estas dos proyecciones principales? Como les decía, la discrepancia menor a un centímetro, la grasa retromamaria debe de verse en ambas proyecciones y recordemos que el músculo pectoral debe de verse en la proyección medio oblicolateral y de preferencia también en la tráneo caudal. No debemos de sobreponer algún pliegue mamario o incluso al momento de posicionar a la paciente, hay veces que se hacen pliegues en la mama. Esto es más común verlo en la posición, en la proyección medio oblicolateral. El pezón debe estar de perfil y no debe de haber otros artefactos. Por ejemplo, el cabello puede dar artefacto durante las proyecciones, entonces hay que tener cuidado con eso. No todas las pacientes pueden cooperar para este estudio. Por ejemplo, pacientes en sillas de ruedas, que vienen en camillas, no siempre cooperan y hay que tener cuidado al momento de hacer compresión con algunas pacientes. Por ejemplo, que vengan con alguna patología inflamatoria como abscesos, pues obviamente no debemos de aplicar la misma presión o la misma compresión que en otro tipo de pacientes. Siempre hay que revisar a los pacientes, preguntarles si traen dolor, si traen eritema y aquí evaluar en qué pacientes sí podemos hacer una compresión completa como debe ser y en cuáles otras no. Aquí lo que debe ganar siempre es el sentido común. Entonces, en caso de que veamos alguna normalidad en la proyección cráneo caudal o medio oblico lateral, tenemos otras proyecciones que nos pueden ayudar en estos casos. Por ejemplo, la proyección cráneo caudal lateralmente exagerada, va a suceder que rotemos ya sea medial o lateral a la paciente para abarcar más tejido posterior, ya sea del área axilar o del área medial de la mama. Vemos, esta es una cráneo caudal extendida en donde vemos como parte del tejido lateral es más visualizado en esta imagen. Y aquí vemos como hay una lesión que se puede haber pasado por alto en una imagen cráneo caudal. Y esta es otra, es una imagen con una exagerada medialmente en la que vemos aquí la comparación con la cráneo caudal normal y esta es una con exageración medial. Aquí, recuerden que durante la cráneo caudal también es más común que perdamos parte del tejido medial. Entonces, aquí podemos ver a mayor definición estas porciones anatómicas. También podemos hacer una vista de cola axilar. Recuerden que un porcentaje de los pacientes pueden tener un apéndice de... pueden tener una extensión de la glándula mamaria hacia la axila y con estas proyecciones podemos evaluarla también de manera adecuada. Lo que sí es que cuando realizamos esta proyección vamos a perder parte del tejido medial y parte del tejido central de la mama. Y, como les decía, sí existe la proyección medio lateral, que sería una proyección estricta de la mama. Esta va a ayudar a localizar lesiones que solo podemos ver en la imagen medio oblico lateral. La medio oblico lateral es la proyección en la que más vemos tejido de la mama. Entonces, en ocasiones podemos ver lesiones solo ahí y en la cráneo caudal no. Y este va a ser de gran relevancia porque vamos a poder ver lo que son las clasificaciones, o más bien las imágenes de leche de calcio. Aquí vamos a ver la típica imagen en taza, como le llaman, en la que vemos en la cráneo caudal la imagen redondeada, y en la lateral oblico vamos a ver cómo hay un nivel. También hay latero medial, que sería pues la inversa, en la que vemos mejor parte del tejido medial de la mama, y perdemos un poco de la porción lateral. Y las imágenes roladas. Estas imágenes pueden rolar ya sea lateralmente o medialmente el tejido mamario, y las lesiones superiores se pueden observar laterales o mediales, dependiendo de cómo lo hayamos rolado. Esta imagen o estas proyecciones las podemos usar cuando vemos alguna pseudomasa. Cuando hay, por ejemplo, tejido que se está sobreponiendo en algo que nos llama la atención, las imágenes roladas nos pueden ayudar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta lesión, digo, esta imagen en la que tenemos una proyección cráneo caudal, una media oblicolateral y una rolada. En esta se roló a la paciente o se roló a la mama medialmente, y vemos también cómo con el cono de compresión hay una lesión que pudimos detallar mejormente. Y pues hablando de esto, tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, sería el cono de compresión, que aumenta la compresión de ciertas áreas de la mama, por lo que disminuye el grosor y mejora la resolución. Ayuda mucho, por ejemplo, cuando vemos alguna calcificación o también cuando vemos alguna imagen que tenemos tejido glandular adyacente. Esto ayuda a que se desplace un poco y le podemos definir los márgenes de alguna lesión mejor o los bordes. Y en cuanto a las otras modificaciones que podemos hacer, es el cono de magnificación. Este es de gran ayuda, en especial cuando vemos calcificaciones pequeñas, que queremos decir si son plomorfas o definir un poquito mejor en qué lugar están, si son agrupadas, no son agrupadas. Entonces, podemos ver lesiones de hasta .1 milímetros. En cambio, con las proyecciones normales, tenemos un campo de visión de 3 milímetros. Y en las proyecciones de escote, podemos ver que ambas mamas se colocan en el receptor y vamos a ver mejor el tejido posteromedial o las regiones mediales de ambas mamas. Hay demasiadas proyecciones que nos pueden ayudar. Estas solo son algunas de las más comunes, pero podemos hacer otro tipo de proyecciones que sean... Por ejemplo, hay una proyección en cuanto a la punta, en la que se rota más medialmente el equipo y podemos ver mejor el alpezón o la región retroareolar. Pero tengamos en cuenta que, dependiendo de la situación o de la lesión que hagamos en cada paciente, cada una de estas proyecciones puede ayudarnos o no. Pero, realmente, todo esto ha ido disminuyendo porque tenemos a disposición otro tipo de estudios, por ejemplo, el ultrasonido o la resonancia. Ahora, ¿en qué situaciones especiales también tenemos que tener en cuenta? Hay las pacientes con implantes mamarios. Usualmente, lo que CRC son las dos proyecciones habituales y también se puede hacer un desplazamiento del implante, que sería un desplazamiento posterior mediante la maniobra de Euclid. Ok, y repitiendo un poquito. Es importante que hagamos una adecuada compresión, ¿ok? Esto no debe de ser doloroso. Claro que las pacientes lo van a sentir. Es un tanto, pues, incómodo, pero no debe de resultar doloroso. Y podemos disminuir esta sensación de dolor si hacemos el estudio en la primera mitad del ciclo menstrual o si hacemos una compresión gradual de la mama. Ok, si vamos haciendo la compresión gradualmente, la paciente puede habituarse mejor a esta presión y no resulta tan doloroso. Y ayuda mucho a definir mejor las imágenes, aumenta la resolución. La exposición también debemos de tener una adecuada exposición. Si la imagen está muy quemada o si está muy lúcida, pues, obviamente, va a haber diferencias o no vamos a poder hacer una adecuada visualización del tejido mamario. Y eso es en cuanto a la mamografía. De aquí tenemos diferentes variaciones en cuanto a los estudios de imagen. Recuerden que la mamografía siempre gana y siempre es el primero porque es un estudio sencillo, es un estudio que la mayoría de los centros tienen. Incluso hay equipos que pueden ser portátiles en los que estén en los camiones que van a diferentes áreas. Y es el estudio en el que estamos nosotros acostumbrados a ver. Pero también hay otras situaciones en las que podemos ver de manera adecuada algunas lesiones. Por ejemplo, tenemos la galactografía. En esta, básicamente, lo que hacemos es una canalización de un conducto galactóforo para así hacer una administración de medio y contraste y buscar defectos de llenado. Lo que vamos a hacer con esta técnica de imagen es básicamente eso, buscar defectos de llenado para así tener diferentes diagnósticos. ¿En qué situaciones se va a hacer? Va a ser en la que tengamos una paciente que venga con secreción de mama, que sea unilateral y de un solo orificio y esta sea espontánea. Y esta secreción que no sea galactorrea, ya que la galactorrea nunca tiene un componente intraductal. Pueden ser alteraciones hormonales, pueden ser otro tipo de situaciones, pero la galactorrea no hay una alteración dentro de los ductos. Por lo tanto, no es una indicación para la galactografía. Y recuerden que antes de hacer la galactografía, tenemos que tener otros estudios que nos apoyen. Siempre debemos de tener antes una mamografía y un ultrasonido para así tener una adecuada valoración. La telorrea, que es la secreción de la mama, es la tercera causa más común de consulta o de que acuden a hacerse estudios de mama. Después del aumento de volumen y el dolor, esta es la tercera. Entonces, sí es importante que sepamos ver en qué pacientes es sospechosa esta descarga y en qué pacientes no. Recuerden que la galactorrea hay fisiológica y hay no fisiológica. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Qué procedimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se debe de buscar el área o el conducto por el cual depende esta secreción, haciendo una pequeña compresión. Ya una vez que lo tengamos identificado, se recomienda que se hagan varias compresiones más para drenar el líquido que hay ahí, ya que hay veces que las secreciones son tan espesas que pueden dar defectos de llenado falsos. Este, se va a introducir la aguja y ya en el caso de que tengamos adecuadamente canalizado el conducto, vamos a administrar el medio de contraste. Es poco el medio de contraste que se utiliza. Normalmente son alrededor de .5cc o hasta que haya un retorno del medio de contraste. Y vamos a confirmar esto iniciando con una proyección cráneo-caudal, si nos dice que hemos hecho una adecuada canalización. Ya después hacemos las proyecciones necesarias, que normalmente son una medio oblícolateral y una cránea caudal, pero también, si es necesario, podemos usar otras proyecciones. ¿Y qué diagnósticos podemos hacer mediante la galactografía? Podemos ver la ectasia ductal, que recuerden que es la dilatación de los conductos por más de 2 milímetros. Y en este diagnóstico no vamos a ver un defecto de llenado, nada más vamos a ver la dilatación. En cambio, por ejemplo, tenemos lo que es el papiloma intraductal. Pues vemos en esta imagen como hay un defecto de llenado, si se alcanza a definir un poquito mejor, aquí. Y esto sería un papiloma, digo una ectasia ductal, digo un papiloma intraductal. También hay ocasiones en las que podemos ver que hay múltiples defectos de llenado, como en esta imagen, que sería una papilomatosis múltiple. También podemos ver el carcinoma y otro tipo de lesiones benignas. Lo que sí es que lo que buscamos realmente son, insisto, los defectos de llenado. A veces es muy difícil diferenciar un papiloma intraductal de un carcinoma de alguna otra lesión. Entonces, muchas veces lo que sigue después de esto es una biopsia. En ocasiones, la galactografía es diagnóstica hasta en un 80% de las ocasiones. Y se puede considerar que es un método muy sensible, pero es poco específico porque no podemos diferenciar estas lesiones. Y hasta en un 10% de las pacientes no es posible realizar la canalización. Entonces, también tengamos en cuenta este tipo de situaciones antes de indicar el estudio o de realizarlo. Entonces, ¿qué otros sistemas tenemos para ayudarnos al momento de hacer nuestro reporte? Tenemos el sistema de lectura asistida por ordenador o, en siglas, el CAF. Esto ya tiene más tiempo de lo que creen. Nos permite hacer un diagnóstico asistido por diferentes algoritmos o por una computadora. Pero, recuerden que esto nunca va a sustituir al radiólogo. ¿Cómo debemos usar adecuadamente el CAF? Normalmente, lo que hacemos es hacer una lectura normal de nuestro estudio. Ya una vez que nosotros hayamos hecho nuestro reporte y tengamos nuestra lectura, corremos el sistema de lectura asistida y, mediante diferentes procesos, que sería el preprocesado en el cual se diferencia mejor el tejido sano de la normal, la segmentación de las imágenes y la extracción de las imágenes van a resaltar las lesiones que puedan ser sospechosas. El CAF no va a decir esto es cáncer o esto no es cáncer. Simplemente, te va a dar una alerta, por así decirlo. Lo va a pintar de rojo, lo va a pintar dependiendo del sistema operativo que estés usando. Normalmente, te ponen un asterisco rojo en que dice, bueno, esta zona llama la atención. Ahí es cuando el radiólogo entra otra vez y, pues, usa su criterio para decir, bueno, esto es una lesión benigna, es una lesión manigna o hay que hacer otro tipo de proyecciones u otro estudio para definirlo, ¿ok? Ahora, es común que dé falsos positivos, en especial cuando hay microcalcificaciones o cuando hay una densidad aumentada, pero el CAF es de gran ayuda en estas situaciones también, en la que las pacientes tienen una mama muy densa o también una de sus principales indicaciones es en los centros donde se hace un gran volumen de estudios, ¿ok? Porque un radiólogo que está haciendo una gran cantidad de reportes es más fácil que se distraiga o es más fácil que pueda pasar por alto ciertas lesiones y aquí es cuando este sistema de lectura asistida ayuda mucho. Ahora sí, vamos a pasar a la tomosíntesis. La tomosíntesis va a constar de diferentes o múltiples imágenes en cortes finos con baja dosis de radiación que vamos a ir reconstruyendo, por así decirlo, en una forma en 3D. La visibilidad del cáncer en etapas más tempranas es mayor en la tomosíntesis que en la mamografía. Se ha aceptado que puedes usar ya sea la tomosíntesis o la mamografía como prueba de diagnóstica o de screening, pero el tiempo de interpretación de la tomosíntesis es hasta dos veces mayor que el de la mamografía. Entonces, aquí es donde tenemos que tener ciertas precauciones con esto. ¿Qué protocolo o qué es lo que vamos a hacer con la tomosíntesis? La tomosíntesis es un arco de rayos X parecido al de la mamografía, pero aquí vamos a ir tomando diferentes cortes. Recordemos que la mamografía son imágenes en 2D de una estructura en 3D, entonces igual que en la radiografía hay sumación de densidades. La tomosíntesis puede ayudarnos a disminuir esta sumación de densidades y así tener una adecuada lectura o diagnóstico. Es más común que usemos la tomosíntesis de manera diagnóstica que de tamizaje, pero en las dos tenemos que contar con las dos proyecciones habituales, que sería en cráneo caudal y en medio oblicuo lateral. ¿Me pasó algo? Recordemos, la tomosíntesis también la usamos más cuando vamos a hacer biopsias guiadas por esterotaxia, que según yo tenía una diapositiva de eso, pero no sé dónde habrá quedado. Ahora, ¿qué otros métodos de imagen? Tenemos este que está todavía en investigación. La mamografía con medio de contraste es algo que se está investigando, ya que si podemos hacer fluoroscopías con medio de contraste, podemos hacer tomografías con medio de contraste, pues también podemos hacerlo con la mamografía. ¿Y en qué ventajas o qué desventajas tenemos con esto? La ventaja es que podemos valorar la neovascularización de alguna lesión. Normalmente lo que se hace es que se va a inyectar un medio de contraste yodado, igual que el de la tomografía, a tres mililitros por segundo. Y ya una vez que tengamos a la paciente acomodada, se inyecta el medio de contraste y a los dos minutos se comienza la exploración. Normalmente se pide que se haga una exploración sistemática, empezando por una cráneo caudal de la mamá en la que no se sospecha lesión, posteriormente en la imagen de la mamá que se sospecha lesión, ya sea la cráneo caudal y la medioblicolateral. Y luego ya pasamos a la contralateral, haciendo la predicción que nos faltaba. Y vamos a, no sé si se alcanza a ver, pero el protocolo incluye imágenes de baja energía y las de la energía convencional, igual que la mamografía y otra de la energía más baja. ¿Esto en qué nos ayuda? Vamos a hacer una sumación de las imágenes de energía baja y de la habitual. Estas imágenes, la medioblicolateral y la cráneo caudal de la izquierda, son imágenes habituales en el cráneo caudal y medioblicolateral. Y esta de acá es la suma con la imagen de baja energía. Entonces, hacemos esta fusión y vean cómo resalta la lesión que está captando mayor medida de contraste. Y nos ayuda mucho a definir si hay múltiples imágenes que estén captando medio de contraste, podemos definir mejor los márgenes y podemos definir mejor también si hay estructuras que estén siendo afectadas. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a utilizar la mamografía con medida de contraste? Va a ser en pacientes que tenemos una muy alta sospecha o que por otro método de imagen se haya detectado el cáncer. La mamografía con contraste también entra mucho en juego en los centros o en los hospitales en los que no se cuenta con resonancia magnética. Si bien la resonancia es mucho mejor que para ver, pues no solo las lesiones, también cuantificar el realce y ver a otro tipo de lesiones, no todos los hospitales y no todos los lugares del país los tienen. Entonces, aquí es donde la mamografía con contraste puede resaltar más todavía. Ahora también, ya sea las mujeres con tamizaje que tienen un alto riesgo genético, podemos usarlo o con mamas densas, ya que el medio de contraste nos ayuda a delimitar mejor estas lesiones. Ahora sí, el ultrasonido. El ultrasonido ha ayudado de gran manera al estudio de la mama. De hecho, ha disminuido también la cantidad de otras proyecciones que hacemos a las pacientes. Este va a ser el método de estudio ideal para pacientes menores de 30 años, ya que usualmente pues tienen mamas más densas y pues la compresión puede ser muy incómoda con ellas. También va a ser de gran utilidad en pacientes embarazadas o lactando, que recordemos que también pueden tener complicaciones por la lactancia o por el embarazo, como por ejemplo son los abscesos o las mastitis. Y también es una técnica de elección para realizar biopsias. Claro que también depende de qué tipo de masa es la que queramos biopsiar, la profundidad y la extensión. Tiene ciertas desventajas el ultrasonido de mama, igual que cualquier otro ultrasonido, es dependiente del operador y dependiente del paciente. El ultrasonido puede que no dé tanta profundidad al momento de hacer el estudio, entonces puede quedar un poco limitado en mamas que son grandes o que tienen gran cantidad de tejido adiposo. ¿Y qué es lo que debemos de valorar? Recuerden que nuestro protocolo debe tener una imagen similar a esta en la que vemos la piel, vemos el tejido fibroglandular, vemos la grasa, vemos el pectoral y vemos las costillas. Hay que disminuir nuestro field of view, haciendo que no veamos pleura ni pulmón. Tenemos que ser específicos a la mama y a los puntos de interés en estas imágenes. Ahora, de preferencia hay que utilizar un ultrasonido de alta frecuencia de entre 12 y 18 MHz. Se debe incluir todo el tejido mamario, músculo pectoral y como les decía, hay que evitar tomar imágenes en las que tenemos mucho espacio pues que no sirve para el diagnóstico. ¿Ok? Debemos de hacer varias barridos y las lesiones tenemos la ventaja también de que podemos hacer una medición en tres dimensiones y sacar volumen. Si, para que no se les olvide, las imágenes que puso Edgar al principio y la segunda imagen es como no se debe de ver. porque si se fijan, tienen mucha información inferior y esto pues no nos sirve para nada y perdemos resolución de lo que realmente nos interesa. La imagen ideal es como la que tienes donde estás midiendo la lesión. Esa que sí. Esa. Aquí alcanzamos a ver parte de la grasa circutánea, parte del tecido fibroblanular, esta capita de grasa retromamaria y un tecido de músculo pectoral. A lo mejor no es la ideal, hay diferentes bibliografías que te dicen con que se alcanza a ver la parte superior del pectoral, pero idealmente deberíamos de ver hasta la capita posterior. Y ese es como nuestro campo de visión y ideas. No, no, porque ustedes decían que en el principio no se si se iban a quedar con la idea de cubrir. Bueno, entonces el ultrasonido debemos de hacer un barrido con orientación radial y antirradial en lo que cuando vemos alguna lesión la debemos de etiquetar según el horario en el que va a estar localizado. Si dividimos a las mamas como si fuera la cara de un reloj, podemos darles diferentes horarios para su etiqueta o su... Pues darle al reporte una mejor estructura y poder decir dónde está, qué topografía se encuentra. También es común que lo usemos como complemento a diferentes estudios, por ejemplo, a la mamografía, para ver sitios de interés. Y la combinación con la mamografía da una sensibilidad del 93% con un valor predictivo del 99.4%, que es bastante alto en combinación. Entonces podemos hacer una gran valoración de las lesiones o areias sospechosas. En cambio, si solo usamos el ultrasonido, esto va a disminuir, ya que en promedio, si tenemos una paciente que solo valoramos con ultrasonido, solo el 10% de las lesiones que tomemos biopsia van a tener malignidad. Entonces, si bien tiene una mayor sensibilidad para la detección del cancinoma invasor, esto puede variar mucho. Y también, si solo usamos, por ejemplo, el ultrasonido tiene una sensibilidad de detección del carcinoma del 88%, y la mamografía es del 71% aproximadamente. Entonces, tiene una muy buena resolución, pero siempre debemos usarla en conjunto con otros métodos, en especial la mamografía, para así elevar la sensibilidad. Y recuerden que no va a sustituir nunca el screening por mamografía, y es muy común que veamos en otros lugares o médicos que no son radiólogos, que estén haciendo ultrasonido de la mama de manera incorrecta, y pensando que puede sustituir al screening, y esto no es cierto. Recuerden, sigue siendo el gol estándar a hacer la mamografía. Este, como les decía, va a tener una limitada valoración en mamas grandes o con implantes, pero también el ultrasonido es muy útil en las pacientes que puedan tener ruptura del implante mamario, ya que vamos a ver la imagen típica como en tormenta de nieve, cuando hay una ruptura y extravasación del silicón. Bueno, en cuanto a la resonancia, vamos a hablar brevemente de ella, recuerden que también en YouTube tenemos varias clases de la resonancia que podamos usar como complemento, pero, ¿qué indicaciones hay para la resonancia de mama? Vamos a tener que, vamos a usarla, lo podemos usar de tamizaje en pacientes con alto riesgo, aunque esto es un poco controversial en ocasiones, también en pacientes postoperadas de cáncer de mama, para ver si hay márgenes positivos o hay residiva de la enfermedad. También cuando hay adenopatía axilar y un primario desconocido, la evaluación de la mama debe ser algo primordial. La respuesta al tratamiento neadyuvante, la extensión de la enfermedad, es de gran utilidad para valorar los implantes mamarios, y también cuando vemos una lesión que no podemos distinguir bien si puede ser una cicatriz o una residiva del cáncer o un cáncer. Y cuando otros métodos de imagen quedan inconclusos, es también cuando la resonancia va a entrar en nuestra utilidad para el diagnóstico. De nuevo, lo malo de este tipo de estudios es que no en todos los lugares está disponible, y ahí es cuando podemos tener problemas. ¿Cuándo debemos de realizar el estudio? Igual, en la primera mitad del ciclo menstrual, de preferencia entre el día 7 y 14, ya que la estimulación hormonal de la mama puede darnos alteraciones en la captación del medio de contraste, por lo que puede hacer difícil que hagamos una adecuada valoración o un adecuado diagnóstico. Puede dar falsos positivos entre mayor estimulación hormonal tengamos. Y la posición en la que debemos de tener a la paciente, se debe de ser una cobertura anatómica. No sé si han visto, cuando hemos tenido resonancia, la paciente se va a poner en decubito prono, con la, esta es la antena que vamos a utilizar, y se van a poner ambas mamas desde la región supraclavicular hasta el pliegue inflamario. Y esta es la antena o bobina que utilizamos. ¿Y qué protocolo vamos a utilizar? Se van a utilizar imágenes ponderadas en T1, T2, el T1 3D con FATSAT simple, luego el contrastado, y vamos a hacer las imágenes dinámicas. ¿Por qué? Una de las partes importantes en la valoración de las lesiones va a ser el tipo de realce que presentan. Entonces, tenemos curvas de realce que debemos de estar valorando, y hacemos una gráfica también para poder decir, pues, qué tanto porcentaje de malignidad puede haber en esta lesión. Son tres tipos principales, en las que podemos ver que es una curva progresiva, otra que presenta meseta, y otra con lavado. La curva que es progresiva, esta es la que más comúnmente se asocia a malignidad, teniendo un porcentaje de malignidad variable de entre el 22 al 70%. La que tenemos con lavado, esta es la que menor índice de malignidad podemos tener, siendo un porcentaje del 6%, y el de meseta queda intermedio, entre un 6 y un 20% de malignidad. En las curvas tipo 2 y 3, es muy frecuente que se realicen biopsias de la mama, para así tener una adecuada valoración. Ahora, como cualquier otro estudio, también tenemos artefactos. Hay muchos artefactos o muchas situaciones en las que pueda haber errores al momento de hacer una resonancia de mama. Hay que tener cuidado con la proximidad del tejido, con la antena, el field of view puede ser alto, puede ser bajo, y así también tenemos más artefactos. Podemos tener, si tenemos un field of view muy alto, la imagen se puede doblar, al igual que si está bajo, podemos tener el que se llama ghosting, en el que la imagen puede salir duplicada, o puede estar en una imagen como rotada de la mama. Entonces aquí podemos ver diferentes artefactos, por ejemplo, en la imagen superior, se aproximó mucho la mama a la antena, por lo tanto no hubo una captación de señal. La colocación de la paciente, de una manera adecuada, va a ayudarnos mucho en todos los estudios de imagen. Ahora, tenemos otros, el movimiento de la paciente, el artefacto por metal, el vacío de señal, ya sea porque tengan aire, por colecciones, u otro tipo de artefacto externo al cuerpo, la pobre supresión de la grasa, y entre muchos otros. También recuerden, otro artefacto que puede suceder, es el artefacto por chemical shift, o el artefacto de mol. Por ejemplo, en esta imagen, se ve así, con una duplicación de la imagen, porque la puerta de la resonancia estaba mal cerrada, entonces entraba interferencia exterior. Entonces hay que también tener cuidado, y ver que no solo sean los factores técnicos, sino que no haya otros factores externos, aquí y el terapia. Ahora, ¿qué otras tecnologías, o qué otros elementos tenemos, que se están investigando? Como les había mencionado antes, la mamografía presenta el problema de la sumación de densidades, y esto puede ser eliminado con la tomografía de mama. Se ha demostrado que, pues la tomografía ha sido una gran utilidad, y se están haciendo equipos nuevos, en los que la paciente, por ejemplo aquí, se acomoda de cubito prono, igual que en la resonancia, y se evalúa exclusivamente el de las mamas. ¿Esto para qué? No solo va a disminuir la cantidad de radiación, que utilizamos para la evaluación de la paciente, sino que también aumenta mucho la definición, y esto va a ayudar a que tengamos una mejor imagen o definición de la mama. Normalmente el estudio se va a hacer sin contraste, y posterior al medio de contraste, y podemos hacer igual, substracciones de las imágenes, sumatorias, y es de especial ayuda cuando las mamas de la paciente son muy densas. El PET-CT de la mama. Aquí se ha estado valorando, pero no es solo hacer un PET-CT, recordamos que el PET-CT es una valoración de todo el cuerpo del paciente, esto sería específicamente de ambas glándulas mamarias, porque aumenta mucho la sensibilidad de los estudios. Cuando se hace un estudio PET-CT dedicado exclusivamente a la mama, la sensibilidad va a aumentar hasta alrededor de un 96%, en cambio un PET-CT de todo el cuerpo tiene una sensibilidad del 88%. Y también que otras, recordemos que durante el ultrasonido también podemos hacer la elastografía, y no se queda atrás la resonancia. La resonancia tenemos una modalidad en la que podemos hacer una elastografía, muy similar a lo que hacemos con hígado, y sirve mucho para valorar la dureza del tejido, y también se puede asociar a un valor predictivo, o un seguimiento de las pacientes, teniendo en cuenta que las lesiones malignas es común que sean más duras que las lesiones benignas, y así también tenemos una mejor, si la sumamos a la resonancia va a tener una mejor sensibilidad y especificidad. Y en cuanto, para terminar la imagen molecular, normalmente estábamos enfocados, ya sea con el PET, con el SPECT, o el gamma-grama, a buscar lesiones a distancia, usualmente lo ósea. Pero, si hacemos un estudio dirigido a la mama, vamos a tener que hay una mejor estadificación loco-regional. Una de las mayores situaciones, o mayor, en lo que más se ha estado investigando, es en buscar el ganglio sentinela. Normalmente durante las cirugías, recordemos que se toma una biopsia, o se toma el tejido del ganglio sentinela. Entonces, podemos utilizar un PET-CT específico para la mama, en el que busquemos cuál es el ganglio que pueda estar ganando, que esté positivo para malignidad. Nada más que recordemos que hay ciertas limitantes. Uno de ellos, y el más importante, es el tamaño de las lesiones. Acuérdense que las lesiones menores a 2 centímetros por PET pueden ser difíciles de valorar, o pueden ser pasadas por alto. Entonces, aquí es donde todavía se está haciendo una investigación, en este tipo de lesiones. Y se ha demostrado que los carcinomas de mama, mal diferenciados, o los triple negativos, o los tipos más agresivos, van a tener un conteo de submax mayor, que el de los otros, o que son más benignos, o que no son tan agresivos. Entonces, esto también puede ser de valor predictivo. O podemos utilizar el PET-CT, como valorar respuesta al tratamiento, o valorar residiva. Muy parecido a lo que estamos haciendo en otras, otro tipo de cáncer, pero estos son estudios más enfocados a la mama, que se trata de omitir el resto del cuerpo, para irse más específicamente a la región de interés. Por lo pronto, eso es todo de la clase. No sé si alguien tiene algún comentario, o de alguna duda. Bueno, pues este es un tema que no habíamos visto en años anteriores, y creo que ya lo vamos a volver a ver, porque es complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!